Este es el llamado al 19 plebado y dice para con mucho gusto Compañor Dan, márquenle viejo Por el que nena estaba las órdenes y baño Llamado pa'l 19, pa' la plebada juntar Me cuesta un suspiro, llegó el perris con su equipo Los niños siempre bien listos, el jefe hay que rescatar Subaban los carros, cuatro en río se arrimaron Bastaron los tres minutos para que llegaran más Las dobles rodado encendían a los guachos Pero sube que un blindado si los hizo batallar Ya en mi 19 aquí le vamos en putiza Se miró que la chapiza no está ploma pa' pelear Mirimi tronando los cincuestas destrozando Guacolotas empotrados respaldando al gavilán Son los grimitos de la pluma bélica No se aguanta Se encendió la furia por el D8 se oía Cuando Clarito decía lo que iban a ocasionar Que rollo mi chavo, me soltarás a mi hermano Guacito nos matamos, ese era el jefe Iván Jorge y los chivali llegaron bien endiablados Con pachores del dorado hubieron pilas para pelear También la chutiza andaba haciendo centrizas Porque de la capital ya no se lleva ni un guzmán Apoyo de ranchos, también los de nabolato De la rosca y hago gente plebada del 22 Y hacemos plebada, seguimos la caravana Y aquel que cayó en batalla Se recuerda con honor Pachita redonda y la pluma bélica ¡Uah!